¿Qué pasa con la Secretaría de Industria y Comercio? ¿Qué pasa con la Secretaría de Industria y Comercio? ¿Qué pasa con la Secretaría de Industria y Comercio? ¿Qué pasa con la Secretaría de Industria y Comercio? ¿Qué pasa con la Secretaría de Industria y Comercio? ¿Qué pasa con la Secretaría de Industria y Comercio? ¿Qué pasa con la Secretaría de Industria y Comercio? ¿Qué pasa con la Secretaría de Industria y Comercio?